Quiero charro Buenas noches Que se escucha más fuerte el grito Chao Desde la perna Tapatira Pec aquest noves Música Pues invítalos esas manitas arriba a todos Que se vea bonito La banda más romántica de América Disfruten estos momentos Que no se vea mucho más a todos Arriba México, sí señor Hola Y uno con las manos arriba por favor Manos arriba, que se vea un poquito Que se vea un concierto ¡Chichita soltera! ¡Muchita soltera! ¡Muchita soltera! ¡Gracias! 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 Romántico e incurable El corazón preciso A veces solitario Tampo y enamoradizo El corazón poemio Mi vacaciones soñadas Precioso de caricia Con el alma enamorada Con el alma enamorada Con el alma enamorada ¡Gracias! ¡Gracias! No te sorprende a todos, 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 te sorprende a este mes Y vamos con el palo a todos ¡Vamos! Y a ver, tantos semanas, tantos matados sentidos Porque te amo, me cuento bien, mamá contigo Y a ver, tantos días, tantos días, tantos días, tantos días Y a ver, que te regalas esas cosas que no hay Yo te amo, tú y nada más estás en ti Quieres querer, amistades, sin te amo ¡Vamos! Y se entretenes, sin te amo. de la sol. Por mis defectos nunca quedan al final de la montaña porque yo te amo a ti alguien me ama por mis defectos tan me merezco oportunidad porque para tus ojos son defectos nada de más no lo será y no la sois mujeres por mis defectos la señora perfecta se va por mis defectos por mis defectos por mis defectos que me merezco con oportunidad porque para tus ojos son defectos para que más no lo será pues a partióz o